Adelina es un nombre femenino de origen germánico y significa destirpe noble o triunfo. Las mujeres que reciben este nombre son exigentes y muy responsables. Se caracterizan por su generosidad y su facilidad para adaptarse a cualquier situación o circunstancia. Disfrutan con los retos, siempre se ponen objetivos difíciles de alcanzar pero luchan hasta al final para conseguir lo que se proponen. Son inquietas y muy irónicas, para ellas el sentido del humor es fundamental en la vida y es uno de sus requisitos imprescindibles a la hora de buscar pareja. En el amor son generosas, pasionales y entregadas. En el trabajo se caracterizan por su firmeza y objetividad a la hora de proponer o realizar alguna tarea. Tienen don de gentes, su gran capacidad para comunicar es una de sus grandes cualidades. Para ellas, que exista compañerismo es muy importante a la hora de poder llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible. En la amistad, son muy leales y muy amigas de los suyos. Defienden a capa y espada a sus amigos ante cualquier situación y les gusta organizar viajes y cenas juntos, siempre son ellas las que se encargan de planificar cualquier escapada en su grupo de amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias por ver el video.